¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse solo! ¡Váyanse! ¡Fueraische! Sofrele que lleva el hombre en sus cuatro patas este caballo Ha callado varias bocas, le ha quitado el hipo a varios Ya no más duenan sus puertas, le abren paso y corre a madre El santo diablo se llama, es un tostado pura sangre Un rancho en El Paso, Texas, tenía una llego apreñada Y Raúl Rioja, su dueño, testigo de su llegada En la cuadra lo formaron y lo fueron trabajando Su pastor armando rayos y el picudo va montando Anunciaban una tercia los Mendez con el chelero Cuadra jefes reportaba, ellos metían al ciruelo El santo diablo por mucho les ganaba la carrera El día primero de mayo se anotaba la primera Cuadra riojas en El Paso, la empezaban a mentar Ellos con un pura sangre, se aventaban a jugar El nombre del santo diablo, se estaba haciendo sonar Y algunos cuartos de millas comenzaron a temblar Un saludote hasta Villahumada